Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trailer College. Este es el informe diario para el día lunes 8 de julio de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2846 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, pero con una ligera recuperación del euro que había tocado a principios, en el inicio de la sesión asiática de hoy, 1.2805. Los principales objetivos alcistas son 1.2885, 1.2920, 1.2950 para las próximas horas, a la baja 1.2830, 1.28 justamente, y 1.2765. Los indicadores alientan la posibilidad de un crecimiento del euro, por lo menos una recuperación del mismo, durante la sesión americana con un RSI saliendo de zona de sobreventa, estocástico, con una muy buena señal alcista y momento volviendo de una zona también de agotamiento que comienza a dar una divergencia entre la curva de precios y el propio indicador. En cuanto a la libra estordina, cotiza en estos momentos a 1.4907 con una tendencia muy similar a la del euro dólar, tal vez mucho más profunda, la baja de la libra en las últimas jornadas. Llegó hoy a 1.4855 en su mínimo, que además es el mínimo de varios meses hacia atrás y tiene ahora una ligera recuperación con objetivos alcistas en 1.4940, 1.4970, 1.5005 y 1.5050, a la baja 1.4855, mínimo de viernes y mínimo de hoy también, 1.4815, 1.4780 y 1.4750. Los indicadores presentan una fuerte sobreventa en RSI, ni siquiera ha entrado todavía en zona de trairiné, pero la superación de 1.4940 podría darle algo de fuerza a la libra en las próximas horas, que podría volver a la zona 1.50 sin demasiadas dificultades. Esta última baja de viernes parece, bueno, medio especulativa, pero por ahora no hay otras señales de compra de monestros clásticos, con una señal sí, pero después de un cierto agotamiento no aplica demasiado en esta instancia, momento volviendo y perdiendo velocidad naturalmente a la baja y comenzando a dar señales alcistas, pero todavía muy lejos de ser confirmadas. En cuanto al dólar yen, cotiza a 1.118 con tendencia alcista, gráfico de 4 horas fuerte, baja de yen en las últimas horas de viernes, que llegó a 1.1155 en el inicio de la sesión de hoy y tiene objetivos sobre ese nivel en 1.1195, 1.230, 1.265 a la baja. Los máximos de la semana pasada convertidos en soportes en 1.180, 1.145, 1.199.85. Los indicadores con algunas señales de agotamiento, RSI saliendo de zona de sobre, completando de zona de trairiné, momento perdió velocidad naturalmente en su último movimiento alcista, esto cástico iniciando una señal bajista que todavía no está confirmada. En cuanto al dólar canadiense, también muy abajo, 1.0561 había llegado a 1.0605 en su mínimo del día viernes, máximo en los gráficos por supuesto, y tiene una tendencia alcista del par con una figura de continuación de tendencia, que al quiebre de 1.0580 va a acelerar un movimiento buscando justamente 1.0605 y por encima de ese nivel 1.0635 a la baja, 1.0535, 1.05, 1.0475 son los primeros soportes a seguir, con indicadores que en todos los casos presentan una probabilidad de una ligera recuperación del LUNI en las próximas horas, que ya se haya en zona de soporte el precio 1.0560. mire cuántas veces ha tocado este nivel al alza, sin poder superarlo, bueno, ahora se convierte en un soporte. En cuanto al dólar australiano, comienza a recuperar muy ligeramente posiciones, con 16.0983 contra el dólar, después de llegar dos veces a la zona de 0.0935, la primera de ellas el día miércoles pasado, la segunda hoy, que no llegó pero estuvo muy cerquita de hacerlo, y lo cierto es que ahora comienza a dar algún tipo de señales alcistas en un contexto, por supuesto, muy a la baja de la moneda australiana, tiene objetivos alcistas en 0.9120, 0.9155, 0.9190, a la baja 0.9060 y el mencionado 0.9035. Los indicadores comienzan a dar señales alcistas, esto cástico es como una buena señal en esta instancia, al igual que RSI que se encuentra en zona de trading buscando su 50% y momento, dando una divergencia entre la curva de precios y justamente el indicador, que podría dar algunas señales alcistas durante las próximas horas, pedido términos de FIBO, muy cortito movimiento de las últimas horas, y el precio tocó un 38.2% en el máximo del día hasta el momento, pero podría buscar un 61.8 en la zona de 0.9195 durante la sesión americana. En cuanto al dólar franco suizo, cotiza a 0.9644 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, con objetivos en el máximo del día hasta el momento, 0.966570, 0.9695 y 0.9725 a la baja, 0.9620, 0.9585, 0.9530, son los primeros soportes a seguir con indicadores que en todos los casos presentan, signos de agotamiento en el movimiento alcista y que podrían dar una ligera recuperación de franco durante la sesión americana, sobre todo al quiebre del primer soporte, en 0.9620. El dólar peso mexicano en tanto, cotiza 13.0224 con una tendencia ligeramente bajista de gráficos de 4 horas en un contexto lateral de que la moneda mexicana tiene soportes para lo que queda del día 12.96, 12.90 y 12.85 y la zona de 12.78 para lo que queda del día al alza 13.05, 13.10 y 13.14.75 máximo el día viernes en el informe de empleos de Estados Unidos. Los indicadores en todos los casos presentan una amplia probabilidad de que la moneda mexicana justamente recupera algunas posiciones buscando por lo menos una zona de 12.90 durante la sesión americana. En cuanto a los pares rozados, el Eurogen cotiza 129.95 en estos momentos con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas buscando la primera zona de resistencia en 130.30, 130.70 le sigue y 131.15 a la baja, 129.90, 129.40, 129.05 y 128.55 son los soportes a seguir con indicadores por ahora neutros y sin señales claras en el corto plazo. Finalmente el par Libra Stalina-Zen cotiza a 150.88 con una ligera tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 151.10, 151.45, 151.70 y 151.95 a la baja 150.60, 150.30, 150.05 y 149.45 mínimo de viernes medido en términos de FIBO, tenemos desde el último máximo, el último mínimo, un 61.8% en la zona de 151.60 que podría buscar el precio en las próximas horas, sobre todo ante una recuperación de la Libra ante el dólar. Los indicadores en todos los casos presentan una amplia probabilidad de que esto suceda en la sesión americana con un alza de precio en el corto plazo. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.